Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no me te cabras, hará más pinche 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switche Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El undertaker saliendo de la fuma Se apagan las luces, vendo el wax para que me muse Tú no me te cabras, tú no luces Tú no me te cabras, hará más pinche Tú no me te cabras, hará más pinche Tú no me te cabras, hará más pinche Y si te me enfocas, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del bote Yo tengo el pique flowchipo 3 Shakil no ni le va a velar o nadie me pide un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era Es responsable de que ustedes se cayera Apartamento, frente al mar lo tengo de pecera Y el sour diesel directo de la nevera Se le dice china como en prom Yo soy un hijo de puta punta Yo soy un hijo de puta punta con En el VIP, soy Donald Trump Yo tengo que bucheta a la fuma Tú no me te cabras, hará más pinche Tú no me te cabras, hará más pinche Tú no me te cabras, hará más pinche Y si te me enfocas, nos vamos a switche Yo no escucho, lo que ustedes están diciendo allá abajo Mambo Nivel, ba-ba-ba-ba Trump Grimstone, Heffrey Hear this music, he's gonna be young Mambo Kings Mambo Kings